hola amigos de los canarios hola amigos de los timbrados hola amigos de youtube primero os quiero dar las gracias a todos los que veis mi canal a nivel nacional mundial y de todo ha tenido gran acogida y muchísimas gracias yo no haría los vídeos sin ustedes tengo ya unas tres millones y medio de visualizaciones pero que vaya subiendo que tenga gran acogida y tengo ya pasados 8.500 suscriptores y subiendo cada día más lo que intento es transmitir todo lo que yo sé porque leo mucho tengo una biblioteca de canarios intentar transmitirlo para que os guste toda esta posición que es muy bonita y otra cosa tengo que decir cuando veáis mi canal mi canal ahora este es para promocionar los canales amigos míos de youtube todos los señores unos pocos cuando vea mi canal intenta ver la publicidad porque porque un poco aburrida usted es que un poco aburrida pero con ese dinero lo voy a dar a ustedes que yo que lo hago esto porque me gusta esto de ganar nada pero lo doy a ustedes y yo voy a decir lo que voy a hacer mi próximo sorteo cuando termine este por eso si lo veis ese dinero os repercute a ustedes se ha aburrido pero ustedes dejarlo y ya está quiero regalar un módulo completo como el concurso ahora pero un aviario completo que quiere decir aviario completo que tendrá que la comida incluida en gris portagrís nido portanidos medicinas además incluirá dentro del próximo concurso que quiero hacer dos paredes de buenos timbrados tres paredes de robo a la blanca tres paredes de robo a la blanca dos de intenso y uno de marfil e incluirá una pareja de fiorino una pareja de pago vano una pareja de rizado del norte con esto está valorando 1200 1300 euros que eso es lo que yo no voy a dar y esto va a ser para ustedes de igual que le toque estado unido lo voy a aportar esto es a todo el mundo esto no es que pueda correr a todo el mundo se lo regalaré al que quiera llevar un aviario completo y ahora lo que iba este vídeo es para promocionar a los a mis amigos del youtube que vean todas las semanas una semana si otra no promocionaré unos buenos canales y diré por qué verlo porque hay muchos canales de canadicultura y de agricultura pero voy a decir tres que me van gustando por semana estoy claramente suscrito veo muchísimos canales y muy buenos vídeos y subirlos porque así no aprendo también de ustedes que yo no lo sé todo primero voy a coger lo voy a poner aquí más cerca lo pondré aquí que no se ve reflejo el canal de ángel faro ángel faro un muy buen tío tiene seis mil setecientos noventa y dos suscriptores y a mí lo que me gusta más del canal es una máquina empezamos juntos en que unos medio año por ahí aquí lo pongo que pero a mí lo que me gusta más del canal de ángel faro todo primero la raza española españolito que se le llama vulgarmente es un máquina criado y los nuevos y las nuevas variedades que tiene el que yo no la tengo aquí como que tiene los bronce robo los bronce mosaico y pero lo que más un 10 un día por el fondo de mesa que tiene me chifla cada vez que lo entro me como una manzana una fruta una verdura es lo mejor que tiene un 10 por aquel faro suscribiros que lo pondré por aquí ahora mismo es el pinche ya que os suscribiré a pues a su canal yo lo recomiendo una máquina una máquina total aunque el faro ahora es este de que un artista el jeco el jeco jeco que su nombre es raúl para que lo sepáis también un buen exótico es cría exótico los mandarines es una máquina sacando mandarines las mandarines lo que tienen los exóticos que ponen como las gallinas ponedoras esto no paran de poner y son fáciles de sacar o lo digo de verdad pero jeco tiene unos vídeos increíbles además los montajes que hace este hombre son pasar de temblar mirar cómo se le ocurre un vídeo saltamos vaya hombre más en la publicidad no saltarse la pero yo no yo intento pero para hacer vídeo más rápido mira 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 qué máquina con el fondo siempre se pone de lado en fiar o siempre de lado este un máquina y no se varía pero ahí y el vestir el trajecito un día es un personaje de cuidado pero suscribiros a su canal porque tiene unos montajes de vídeos espectaculares en agricultura para mí de los mejores de los mejores de los mejores en agricultura que tienen los montajes los mejores montajes de vídeo además una máquina y de para cría exótico mandarines diamantes de gul a geco en geco 88 o pondré aquí durante 10 segundos para que os suscribáis en su canal y el último y para mí es sal al campo de mi amigo se llama el canal de sal al campo es de ciberstrismo sobre todo jirguero ahora está echado la cría de canarios pero a mí lo que me gusta más que lo voy a poner aquí es el intro de de que tiene que por cierto escucha te entra a bailar te entra digo venga estoy aburrido me voy a poner a bailar y le pone el canal de nico y es una máquina de cría de canarios también hace muy buenos montajes silvestrismo y lo va explicando poco 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 es una gorra espectacular que se pone y una máquina nico y yo lo pondré aquí durante 10 segundos es el canal de nico sal al campo jirguero cibertrismo coger las trampas lo explica todo estoy suscrito todo es y otra cosa si queréis que os recomiende o yo no estoy suscrito a vuestros canales poner los que deba vuestros canales y los mirar en uno por uno me suscribo vivido y veo todos los vídeos y espero que suscriban a los canales amigos y espero que os seáis a la cría y tengáis muy buena cría hasta otra amigo de los canarios hasta otra amigo de los timbre